Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno chavales como estáis viendo estamos en el primer cazando hacker de mi canal y bueno vamos a ver que tal vamos a ir con el primer sospechoso vale no se cuanto haré si dos o tres según las ganas que tenga y según lo largo que se haga vale para ser el primero pues bueno vale lo acabo de desbloquear y digo serie será una vez a la semana y la verdad que me gusta bastante cuando reportarlo y eso no estamos en la ronda 6 van ganando y el sospechoso lleva un 7-0 2 vale bueno eso hay que tenerlo en cuenta han ganado las cuatro rondas seguidas vamos a ver que tal vale se le han podido dar call out la cabeza otra cabeza esto huele un poco raro a esa la visto perfecto vale está jugando en el mapa de miraje hay un momento como me he perdido eso como se enciende la consola chiquitita no lo se 4 este lleva mierda pero mucha mierda lleva madre mía lleva ahí y lleva de todo mira 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 cómo juega esa última baja así increíble no vamos a ver vamos a ver vale tiene uno a la derecha otro abajo a la izquierda vamos a ver está mirando la bomba vale no sé aquí está jugando no entiendo va como demasiado sobrado bueno chaval que creo que ni que ni se haría eso vamos a ver sabe que tiene uno a la derecha y metido en la escalera vamos a ver vamos a ver lo que hace este tío no es por nada pero huele un poco mal encima da todo el rato mucha es bastante curioso eh vamos a ver que hace tío vale se está asegurando que no haya nadie vale revisa todos los huecos eso sí puede ser que pueda ser un smurf o algo pero esta vez ya para de pusear ya no pusea más mata a su compañero y ahora ha parado vale el ct le persigue vale la he escuchado sin ningún problema ese lo ha escuchado fácil eso sí lo ha metido las dos balas en la cabeza para qué el ct no ha hecho ruido eh ahora sí ahora sí vale 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 la he escuchado pero bueno un poco de aim puede tener no un poco sospechosa jaja 15-0-2 o es un smurf que sepa jugar muy bien y que tenga un aim increíble o lleva cheto esta me ha dado cabeza vale hace prefire a un sitio a donde no hay nadie No hay a nadie ahí Así que ningún problema Vale, ha hecho perifaya jungla No pasa nada A través de luma no pasa nada Todo normal Es que mete unos tiraco Buah, tío Es que vaya tiraco, tío Pero es que lo revisa todo No puede llevar Warhawk O por lo menos lo disimula muy bien No sé Es que revisa todo, todo Ahora un poco troll, eso Está un poco molestando a su compañero Pero bueno Vale, vamos a ver ¿Has visto? Si llevase Warhawk no hubiese sacado el cuchillo en ese momento Pues sabía que le estaba puseando Y ahora lo matan Yo creo que lleva algo de AIM O es muy bueno, no sé Tendríamos que seguir viendo, eh Vamos a ver La verdad me está haciendo duda Vosotros ponedme en los comentarios Que pondréis vosotros Ahora falla bastante bala LOL Eso ha sido muy falso Ponerlo a la cámara lenta ¿Habéis visto cómo le ha dado a esa mocha? Falsísimo Ha sido muy, muy falso El de encima de la escalera ha sido muy falso Hace un spray ahí Yo creo que es para disimular Cada vez que queda uno o dos Del otro equipo Y ellos son muchos Hace como prefalle en todos los sitios Para disimular O eso creo Creo que es eso, eh Este lleva mucha mierda Yo creo que si encima se está quieto en base Es un poco raro Muy raro, eh Este hombre es muy, muy raro Vamos a ver Si supiese abrir la otra consola No, no, no Vale Eso es de grabar Esto es para cambiar el cuchillo Aunque vale Vamos a ver Se mueve Enano y nadie ya Está ahí What? Los CT busteándose En jungla No, en cortas han busteado Vale, ya se lo ha escuchado Venía saltando al tío Venía bastante contento Vale, esto también lo estaba escuchando Pero he quedado todo mocha Es que no puede ser Es que no me lo creo Se le va la mira un poco Se le va bastante Que bastante la mira Creo que lleva bastante mierda Y A ver Yo creo que está busteando A los amigos o algo Puede ser, eh Se ha puesto mierda Y está busteando a los amigos Y poco más Que sobrada, tío Ahí No Y lo mata, tío No sé Bueno Vale No, no, no De verdad Estoy muy dudoso, eh No, no lo sé Yo creo que Aime lleva Y hace unos movimientos Súper raros, tío Con el cuchillo igual What? ¿Qué pasa? ¿Tiene lag? Sí Tiene lag Tenía lag Tenía hace un típico de ping ¿Otra vez? What the fuck? ¿Qué tío más extraño? ¿180 de ping? 160 Bajando ¿Qué tío? ¿A qué está jugando? vamos a ver vamos a ver lo que hace no sé no lo entiendo creo que va a guardar no sé no tengo que mirar a ver cómo se abre la consola si vosotros lo sabéis cómo se abre la mini consola para pasarlo para para adelante o por atrás me lo dejáis en los comentarios y así puedo pasar esto estos ratos más rápido no lo paso por dos y así se hace mucho más más rápido la cosa si eso pues lo corto por editando y ya está poco más no hay mucho problema por eso vale está poseando tiene uno en punto el de jungla vale el de punto bueno por la salió disparando ya está directamente y sabe que el último está en conector planta sabe que lo tiene en conector mira a eléctrico y un esmo otro smoke tira el otro vale pues yo creo trampa de precisión yo creo que sí trampa de visión dudando es que aquí pone en demostrado más allá de todo en duda razonable es que no tengo no lo sé no sé cien por cien pero este yo creo que sí porque ha hecho un par de bajas bastante que bastante falsa como no sea que el modo espectador bueno el modo de del overwatch ese mal mal diseñado o algo vaya da un lagazo ahí yo que sé no no entiendo pero ahí la verdad es que la precisión sí que se iba un poco estaba apuntando a un sitio le daba cabeza y después otro tipo de trampa no no tenía ni van y hop ni ni es pinball ni nada sin que eso nada y por mal comportamiento iba disparar un compañero pero al final no le ha hecho nada tiene una flash que eso tampoco pues no tiene nada que ver no así que bueno enviar benedicto y vamos por el siguiente sospechosos chavales hasta ahora estamos aquí con el segundo sospechoso en este vídeo vamos a ver van 0 2 acaban de perder la ronda de pipa esta se supone que es eco full eco perfecto porque habrán forzar la segunda así que bueno ningún problema creo que me han dicho cómo se abre la consola aquí está esto es lo que quería vale shift más f2 vale para que lo sepáis todo el mundo así que venga vamos a ver vamos a ver el primer sospechoso se está peleando contra una wp en medio con una usp vale por ahora parece que hay no lleva mucho ha seguido un no sé ha estado ha estado bien la verdad no sé el tío lo está picando muy lento y el por la verdad que ha tenido buena y la he hecho bastante que bastante bien si la cierro lo puedo abrir otra vez sí vale no puedo abrir todas las veces que yo quiera tú 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 what what un poco raro hay 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 que tenemos otro hacker creo y esta ventura en tus dos iba a decir en miraje creo que lleva lleva wallhack creo me vamos a ver le está mirando a través de las paredes es que eso ha estado muy claro no vamos a ver vamos a ver se pondrá a disparar a través de la puerta no no se va a poner a disparar si se van a disparar a través de la ventana muy típico eso voy a saber que está en rata el de medios ha muerto vale vale y el último está está en terror no se dime tú lo que está haciendo en terror tira uno más y por la cara no tiene ningún sentido tiene que ser muy pero vale ningún sentido es el main está yendo para es que porque hace eso tío porque mira a la pared tío no tiene ningún sentido que mires a la pared en ese momento si está mirando medio te quedan mirando medio tío puede ser no sé tío vale ya después oveja tío porque le ponen oveja tío no tiene ningún vale eso está bien no sé de ahí no creo que lleve nada no no creo vosotros los comentarios decirme algún consejo y eso para ir mejorando y cuanto más casos vayamos viendo y cuanto más vaya yo jugando pues sabré más o menos vaya mierda de flas que está tirando este hombre pero las peores flash que he visto ya mucho tiempo y eso que yo tiro flashes mala pues este hombre se está superando a sí mismo el smoke también lo tira de puta madre este tío un poco torpe podríamos decir no me creo que haya habéis visto eso habéis visto como la 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 ha puesto la mira a través de la ventanita de madera esa que hay en el conector bueno que detrás está la escalera pero el tío de la puesta y directamente en su cabeza claro no ha disparado porque sabe que hay una escalera y que no puede atravesar todo eso pero bueno vamos a ver si la mata por detrás no son muy muy team porque uno han forzado otro otro no han hecho eco no sé han hecho una cosa muy extraña ahora mismo alguno han comprado otro no entiendo vale tirar a tirar a flash vale perfecto tirado a flash a través del humo creo que ha dado o no verlo no lo ha podido ver ya ese tampoco lo habían podido dar cloud porque nadie había en medio así que no sé así un poco extraño porque él es el que va a medio y nadie le ha dado el call out de que estaba ahí vale tiene dos en medio lo ha visto a los dos por lo menos yo lo he visto a los dos no sé si él lo habrá visto igual vamos a ver le tiran el humo hay una en la silla dos en silla ha ido sencilla la bomba la tiene vale estar los dos en medio justo tirando para corta una y otro debajo de ratas ahora tiene abajo de la ventana vale arde corta la visto se ha visto vale perfecto también a ver de punto lo visto también le va a salir una de conector la he escuchado ha escuchado arde con esto porque ha subido corriendo así que está bien que está apuntando ahí estaba claro estaba claro la he hecho bien ahí no llevan nada y esto podemos pasar un poco rápido no 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 se lo va a encontrar qué casual vale lo está esperando no se le han podido dar call out la ha podido escuchar yo no lo he escuchado a ese tío en ningún momento vaya en ningún momento he escuchado ese tío pero bueno qué bueno tiene una en medio abandona medio se va directamente para que los enemigos van a ver directo vuelve a medio si deje está ahí en medio vale tira una flash no lo flash a sin que esa flash no sirve para nada y vamos a ver está saltando a ver si hay gente en rata vamos a ver si está haciendo un poco lento esto no vale tener de medio un tiro vale tirito a tirito sin que ningún problema lo pasamos por dos avisar de rata creo si lo ha visto vamos a ver que tal no lo ha visto está convencido que está ahí vale nos ha dado su compañero y esto lo podemos pasar por dos porque el otro tío está allí en apartamento y este se va a quedar ahí mirando en medio así que bueno no tiene mucho sentido vamos a ver bueno vale lo escuchan así que nada acaban con él no sé si reportarle por cual hackeen no lo sé porque al principio sí que ha hecho unas cosas muy raras pero ahora mismo está jugando normal no se está jugando bastante normal el tío no es muy bueno porque el aim que tiene tampoco es que sea lo mejorcito tampoco sabe tirar muy bien la granada muy bien lo sumo y eso como ya hemos visto anteriormente las flashe canción poco regular vale habéis visto se choca con todo entonces es un poco como un poco raro guau vale es de media muerto tiene uno en palacio y los dos los otros dos en arco no hay visto de ahí no tiene nada ya lo estamos viendo que de ahí bueno ahí se lleva la doble uno estaba muy tocado y otro pues estaba detrás y se lo ha llevado igual no entonces pues está bien no no tienen nada más no verde arco se va corriendo así que esto ya está finiquitado uy sí sí lo tiene ahí el compañero lo va a matar compañero así que vale esto está bien ahora mismo ya me está haciendo dudar un poco de si lleva algo no lleva nada yo creo que ahora mismo no lleva nada puede ser que se los ponga y se los quite pero ahora mismo pique a medio normal es que los otros no le han dado ni un tiro bueno si le han dado un tiro pero joder que yo que sé tampoco es que le han dado mucho vale bueno ahí bueno puede tener un look y puede ser suerte no he tirado la granada perfecta de que está colocando la bomba está muy tocado ese tío de tetris lo mata y ya está no sé no tiene más tampoco no no está haciendo muchas cosas raras no sé no ha hecho cosas muy raras no a principio un poco de wallhack puede ser que haya tenido pero yo no lo he visto son pruebas insuficientes no no estoy muy seguro no entonces no quedo reportadas sin porque si así que bueno aquí ponen que tienes que estar seguro 100% y además no depende solamente de mí esto lo va a ver mucha más gente así que si lleva wallhack de verdad pues lo reportarán de verdad no así que vosotros ponérmelo en los comentarios ponerme el caso 1 y el caso 2 y vamos a ir a por un tercer caso vale así que ahora nos vemos dentro de cuando se descarga no que tardan como unos 10 minutos más o menos así que nada más y hasta ahora bueno ya estamos aquí en el tercer caso de descubrir bueno mirando al suelo vale van 0 4 van perdiendo 0 4 ahora han podido comprar bien sin palabras chavales sin palabras eso no se hace vamos a ir eso ha sido muy raro pero que muy muy raro vamos a ver vale sabe que tiene uno en vez de que está venga soma 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 están disparando por la espalda ha sido su compañero el que la ha disparado en serio como sabe que está ahí tío puede estar en cualquier otro sitio puede estar en coche puede estar a fondo de piscina no se puede estar en muchos sitios tío vale el de oscuro no ha sido nada raro porque se sabía que entraban por ahí eh 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 y el último lleva a warhap chavales lleva a warhap seguro segurísimo vaya 100% ha eliminado a cuatro adversarios y es súper bueno el tío lleva a warhap seguro 100% chavales pero 100% el tío lo ha pulseado en silencio eh pumba en silencio pero en silencio eh y encima te ha tirado la flash que cuando te tiran una flash pues se supone que te echas para atrás no porque dice coño me ha tirado una flash van a rusear no no el tío se ha quedado ahí con dos cojones eh y lo ha aguantado no se está muy bien bueno si te vas a quedar aquí campeando amigo mío yo voy a pasar esto un poco por dos ¿no? claro tiene la bomba ahí pues entrar de puerta ya es que apunta tiene un timing perfecto me encantaría tener ese timing tío vamos a ver los otros dos que van a hacer ¿vale? vale uno va a entrar por CT uno entra por CT y otro por puertas largas está esperando el de CT que entre el de las puertas largas o no, no va a esperar pero este ya sabía que estaba ahí le hace prefire con el franco y ahora sabe que está en coche así que ningún problema ¿no? el de las dobles puertas va a entrar ahora uff se ha cargado ese no, no se carga el otro vale lleva, es que lleva Warhammer puntería eh nada de AIM lleva así que no hay ningún problema pero lleva Warhammer seguro AIM no lleva porque ha fallado bastante bala y tampoco es que sea muy bueno ¿no? pero Warhammer si que lleva he tirado la flash vamos a ver ¿vale? abandona esa posición sin tirar nada sin tirar ningún fuego sin tirar humos sin tirar nada ¿vale? le va a entrar uno por corta what? se da la vuelta de corta está en medio ahora mismo vale se mete a túnel bueno este tío no se lo que está bueno, estaba en el punto de A vamos a ver que hace ahora vale es dos para dos vamos a ver que hace se iría directamente a porque está en túnel o se iría por el que está en medio lo ha mirado ahí otra vez si sabes que no está ahí vamos a ver un uno para dos ¿eh? ahí si se hace el clutch claro claro que sí claro que sí claro mira mira atención que esto es de muy pro ¿eh? bueno ese ya se ha revelado tirando la flash ahí pero bueno a ver de la puerta tío en serio vamos a ver Warhammer lleva seguro 100% ¿eh? vale va para larga uno va a picar larga ahí viene prefire y todo vamos a ver antes de verlo ya estaba ahí preparado uff y lo sigue tío es que encima lo sigue a través de la puerta habéis visto que ha subido la mira para apuntarle la cabeza cuando estaban pasando por detrás de la puerta sabía que venía uno por corta dos no creo que lo sepan y tres menos así que bueno se han podido decir porque han hecho ruido y los de medio lo han podido escuchar pero se han dado la vuelta ¿eh? ese tío vale van por túnel uno se ha metido por en medio directamente a Sugar y se ha colado vamos a ver que hace tiene uno en oscuro arriba que está bajando ya en silencio totalmente en silencio otro en medio ya silenciado vale el de oscuro está silenciado vale perfecto pues chavales Warhammer Warhammer clarísimo AIMBOT no lleva nada porque ha fallado bastantes balas tampoco es que sea muy bueno apuntando pero el Warhammer pues sí que se le nota ¿no? así que amigo mío te vas a llevar un buen report de Warhammer aquí no va a venir nadie ahora mismo nadie va a venir a largar así que voy a pasarlo rápido corta así ¿vale? se va labrando a Arkalout el que está en medio es que sale siempre perfecto sabe a dónde están todo el rato tío no ahora el larga no mete mirilla no sé por qué no entiendo bueno vale el tío está en T-Spawn ahora mismo vamos a ver qué hace está buscando vamos a ver sigue en T-Spawn y lo revienta pues nada Warhammer como digo no tiene nada no tiene nada más es Warhammer clarísimo y ya está cuánto va porque no me deja ver cuánto va ahora 21-4 es que está bastante que bastante claro los rivales ya no van a largar sabiendo que está este tío aquí pues no van nunca larga sino que están yendo siempre a ver pues a ver que a dónde más fácil de entrar lo revisa todo pero yo creo que es un poco para disimular un poco el Warhammer ¿no? y ese movimiento aquí viene no tiene ningún sentido ese movimiento que acaba de hacer vamos a ver revisa allí ha visto a ese la cabeza ¿vale? le dispara, ha fallado habéis visto como no lleva nada de ahí y lo va persiguiendo a través de la pared la ha perseguido a través de la pared con la mira si queréis ponerlo a cámara lenta en YouTube que en las ruedecitas podéis ponerlo y vais a ver como digo como en el caso anterior de Mirage que el tío cuando ha disparado en eléctrico estaba apuntando a la izquierda y la bala salió a la derecha flasheado y todo ahí estamos perfecto uno de su equipo ya se ha comprado hasta auto noob y todo van sobraísimo iban perdiendo 0-4 0-4 creo que iban pues bueno para remontar un poco pues dicen venga me pongo esto un poquito de visión por aquí y por allá y remontamos rápido llevan 5-5 y terminarán ganando la partida lo más seguro porque con este tío le dispara a través del humo perfecto le sigue a través de la puerta a través de la puerta y de la pared porque hay una pared también ahí madre mía que espectáculo pues eso en las ruedecitas podéis ponerlo como veis como dispara ¿no? como lo hace el prefire y todo lo ponéis a cámara lenta y veis como por ejemplo en el caso anterior el de miraje dispara a la izquierda y la bala sale a la derecha a la cabeza del tío ¿no? entonces lo vais a ver ahí mucho más claro y bueno para una herramienta útil que tiene youtube pues ahí lo podéis aprovechar ¿no? vale esto ya está clarísimo está bastante claro es que aquí ponerlo a cámara lenta no sé en qué momento ponerlo a cámara lenta ¿no? para ver el prefire mira se ha cambiado de sitio vamos a ponerlo ahora aquí un momento a cámara lenta a ver si hace prefire o no cegado está totalmente cegado cuando estaba totalmente cegado tío mira como hace prefire ahí estamos sigue disparando bueno está bastante claro ¿no? cuidado que te comes el humo a lo mejor tiene Warhammer para los jugadores pero para el humo no pues nada Warhammer trampa de visión sí o sí ¿vale? así que este yo creo que estaba ese ha sido el más claro ¿vale? de precisión no pero de visión sí no llevaba ni Ganyhop ni nada no llevaba nada más así que ya está prueba insuficiente y nada más chavales este ha sido el último caso espero que haya gustado vosotros ponerme en los comentarios ponerme caso 1 tal caso 2 tal caso 3 tal ¿vale? y me lo decís me vais ayudando ¿vale? y nada más cuanto más casos vaya haciendo pues más iré mejorando y eso para revisar mucho mejor ¿vale? iré comentando muchísimo mejor y eso y recordar lo que yo ponga aquí no es definitivo ¿vale? esto lo tiene que ver mucha más gente así que no hay ningún problema el que tenga que ser baneado porque me haya confundido va a ser baneado y el que no tenga que ser baneado y yo lo haya puesto que si llevaba Walha pues a lo mejor no es baneado ¿vale? esto no no solo eh participo yo ¿vale? esto lo hace muchísima gente en el mismo caso y entonces pues ya después se hace una media y después Valve eh revisa ¿vale? así que nada más espero que os haya gustado el like favorito y espero que os haya gustado así que nada más y nos vemos la semana que viene con otro vídeo más espero que os haya gustado y hasta la próxima chavales adiós